¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salverosa, besar tus labios quisieran ver. Besar tus labios quisiera, malagueña salverosa, y decirte, niña hermosa, ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Hechicera tú, como el cantor de una rosa, y decirte, niña hermosa, ¡Qué bonitos ojos tienes! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes!